¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te encontré! ¿Ves? Una con vida. Esta perra está acabada. ¡Mierda! Tendremos suerte si dura un mes. ¿Podemos decir que terminamos por el día de hoy? Sí. Baja esa cosa y reinstalemos las trampas. ¿En serio? Digo, ¿vale el viaje de regreso? No es... ¡Mierda! ¡Pero por Dios! No, 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 no. Estoy bien. Estoy bien. ¡Diablos! ¿Crees que es gracioso? Te cagaste en los pantalones. ¿Qué dijiste? Eres un cobarde. Te gusta reírte, ¿eh? ¡Arriba! ¡Vamos! ¡No necesitamos esto! ¡No, escucha! ¡Ya está acabada! ¡Ayúdame! ¡Es gracioso, ¿no? ¡Es divertido! ¡En serio, por favor! ¡Míguete! ¡Maldita sea! ¡Carajo! ¡Mierda! Espera, espera. Dijiste Abby. Estás buscando un Abby, ¿no? Hace unos meses recogimos a una. Sí, claro. ¡Una grande! ¿Rubia? Brazos como los míos. Iba con... un chico flacucho con cortadas en la boca. Sí, es ella. Déjame ir y te diré dónde está. Puedes alcanzarla antes de que la infección te mate. Habla. Está en una celda en nuestro campamento. ¿Dónde? Ve por ahí hasta que veas las vías del tren. Llegarás al centro turístico. Los mantenemos en el edificio redondo. No. No. Vuelto. No. No. ¡No! ¿Pías al centro turístico? ¿El edificio redondo? ¿Vías al centro turístico? ¿El edificio redondo? ¿Es un arma? ¡Tiene un...!